Música La fuerza indestructible del Junior de San Vicente Boquerón Puebla ¡Sí! De Ulises Luis Vidal El Junior de San Vicente Boquerón Y la fuerza indestructible ¡Vamos a verlo! La fuerza indestructible del Junior de San Vicente Boquerón El regoro de los hermanos Aguilar Vienen a dar lo mejor con el respeto que se merece el público ¡Sigue, sigue! ¡Listos para la batalla! ¡Listos para la batalla! ¡Listos para la batalla! ¡Vuelta, temporales! ¡Listos para la batalla! 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 mis señores ahí se tiró la historia si, si, si es la banda del personaje mi compa chulada cuidado, se ha quitado la llamarra de todos mis amigos puertas señores ya está, mis señores les peco arriba les peco arriba ruédate, ruédate mira, mira, mira vengan, vengan vengan los muchachos allá viene bien prestado a las escaleras vengan los muchachos vengan los muchachos y vengan los muchachos vengan los muchachos El tercero, el primer, la segunda, el último, aquí está, todos mis compañeros, sellarte, una gran, enorme, un milagre, un pánchon, un pánchon, un pánchon, un pánchon. ¡Adicto, descenso, mis amigos! Eso es para el día domingo 19, mis amigos, acá mismo para hacer los casos de feria. Ahí está, compártelo. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Y jugamos... Los boletos están aprovechando por acá. Los boletos están aprovechando por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis amigos, igualmente por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis boletos están aprovechando por acá. Los boletos están aprovechando por acá, mis boletos están aprovechando por acá,iquees wealthy recently. mis amigos, señoras y señores chéquenlos por ahí vaya mis amigos qué manera difícil de llevar monedas a casa